Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Bueno, pero el día de hoy tenemos uno superinteresante que es cómo tomar el control de tu vida financiera con mi gran amiga Valesca Serpa. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué es importante tomar el control financiero de mi vida? Bueno, déjenme decirles que yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos vivido ese estrés de no tener suficiente dinero como para cubrir nuestros gastos o para cubrir nuestro estilo de vida y hemos tenido que hacer una reducción de gastos y hemos tenido que hacer una reducción de costos para poder entonces adaptarnos a esa nueva realidad financiera. Y a muchísimas personas es algo que les ha afectado muchísimo. Muchas personas se vieron afectadas increíblemente por la reducción de ingresos. Muchas personas perdieron totalmente sus ingresos. Y sin embargo, aquellas personas que de una manera u otra ya tenían el control de su vida financiera. O sea, a mí no me importa si tú eres un super empresario o eres un micro empresario. Yo pienso que todo el mundo se vio afectado porque vimos empresas grandísimas como las aerolíneas que se las vieron duras, se las vieron muy duras. Vimos muchísimas de industria de entretenimiento aquí en Panamá y en el mundo entero se ha visto súper afectada. Imagínense estas personas que son dueños de centros comerciales o que tienen locales en centros comerciales que quizás eran súper exitosas en sus negocios y de repente ver sus negocios totalmente cerrados y no tener ningún tipo de ingresos y tener que de una manera u otra tener que pagar el salario de las personas. Entonces, todas estas cosas son importantes y hay que mantenerlas en cuenta. Y por eso es que la parte financiera, exacto, también como nos dice aquí Luz Hernández, los consultores también nos vimos afectados. Yo tengo dos negocios. Yo soy consultor por un lado y por otro lado tengo este negocio de desarrollo personal. Y sí, del punto de vista de desarrollo personal para mí fueron unos meses bien interesantes porque me permitieron terminar de planear muchísimas cosas. Lo que no me permitió fue incrementar mi equipo, que era una de las cosas que nosotros queríamos hacer. Tuvimos que trabajar con el equipo que teníamos, pero garantizándoles que ellos no perdieran, obviamente porque conocemos el estrés que trae la parte financiera, que ellos nos perdieran sus ingresos. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer nosotros. Pero la cuestión es que el dinero como tal es una de esas áreas de nuestras vidas que es súper importante, que nos puede causar ansiedad, nos puede traer muchísima felicidad en ambas partes, dependiendo de cómo tú la manejes. Por eso es tan importante manejar el control de tu vida financiera. Y a nivel de pareja, ustedes saben que hay un dicho muy latino que dice amor con hambre no dura. Y es justamente por eso. Cuando una pareja se está viendo en ciertos riesgos financieros y están sufriendo algunos problemas financieros. En ese momento se crea como una tensión dentro de la pareja y muchísimas parejas han terminado relaciones solamente por el aspecto económico. Habiendo amor o habiendo otras cosas, realmente han terminado por el tema financiero. Entonces, por eso es que es importante que entendamos que este tema no se trata solo de cuánto dinero tienes en la cuenta, de cuántas inversiones tienes, porque también esto es un ejercicio que es muy mental y es muy emocional. Es como tú relaciones tu vida con respecto al dinero. Es todas esas creencias limitantes que tú puedas tener con el dinero. Es todas esas murallas que tú te estés creando para ti mismo con el dinero. Entonces, yo les puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en el 2008 ya yo pasé una crisis en la cual yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Siempre lo he dicho. Yo le he dicho a las personas que siempre comenzar de cero es fácil. Comenzar de cero es cuando no tienes deudas y tampoco tienes ahorros. En ese momento, todo lo que tú produzcas de ahí en adelante es beneficio para ti. Pero imagínate cuando tú empiezas ya hundido en deudas, que empiezas con 350 mil, 400 mil dólares de deuda. Cuando lo has perdido todo, perdiste todos los ahorros de toda tu vida, pierdes las propiedades, pierdes la relación de pareja, cuando pierdes todo en ese momento. Realmente una de las cosas que eso te hace en cierta manera es fortalecerte emocionalmente y te pone a prueba en cuanto a lo que tú eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer para salir adelante. A mí me llevó siete años llegar a cero. Llegar a cero es cuando no tenía ningún tipo de deudas en ese momento, aparte de hipotecas y ese tipo de cosas así. Pero eso realmente a mí me preparó, a mí me preparó que me preparó mentalmente para todo esto que está pasando. A mí me preparó mentalmente para justamente tener ciertos planes de respaldo en caso de que pasara una crisis. Y eso fue lo que a mí me llevó a sobrevivir esta pandemia. Yo puse todas mis protecciones y inversiones, tanto mentales como emocionales. Hubo momentos durante la pandemia donde yo necesitaba liquidar una de mis inversiones porque ya, o sea, nosotros estábamos, ya nos estábamos quedando ya sin la liquidez del dinero que teníamos en las cuentas y esas cosas. Y obviamente mi preocupación era que yo tenía que seguirle pagando a mi gente. Pero en ese momento déjenme decirles que yo durante ese tiempo yo decía, mira, esto va a salir cuando tenga que salir. Y esto realmente no me trajo ningún tipo de estrés, no me trajo ningún tipo, yo no perdía noche sin sueño. Yo decía, esto va a salir en el momento que tenga que salir. Mientras tanto yo seguir resolviendo por otro lado. Eso realmente a mí me, lo que yo viví en la crisis del 2008 me ayudó, me ayudó muchísimo a crear esa fortaleza mental que me permitió a mí justamente poder salir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estábamos viviendo. Y justamente esa es una de las herramientas que nosotros queremos darles a ustedes aquí el día de hoy con nuestra gran amiga Valesca Serpa para que ustedes puedan tomar el control de su vida financiera. Así como ya lo han empezado a hacer con su salud, como lo han empezado a hacer con sus relaciones, conociendo otras personas, realmente para que ustedes puedan empezar a crear esa fortaleza mental, emocional que les permite a ustedes navegar ante esta crisis o cualquier otra crisis. Así que con esto me encantaría presentarles a mi gran amiga Valesca Serpa, que ya se encuentra aquí con nosotros, quien va a estar dirigiendo el taller el día de hoy para todos ustedes y esperamos que realmente les sea a ustedes de gran, gran, de gran valor. Muchísimas gracias Alfredo. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación Alfredo para participar esta noche, bueno lo digo noche porque para mí es de noche, pero para participar en esta semana de aprendizaje con ustedes. Y pues creo que reconozco algunos nombres de la sesión que tuvimos el día lunes de networking, así que me encantaría que si pueden por favor coloquen sus cámaras para poder verlos porque este taller lo vamos a construir entre todos. Básicamente ustedes van a construir este taller, no soy yo la que les va a dar toda la información y quiero que estén muy muy activos y participando todos, por favor, ok. Una de las cosas en las que yo siempre me enfoco es que el dinero es energía y para poder mover dinero necesitamos mover energía. Entonces la energía se trata pues de poder estar aquí, de poder participar y si no pueden estar en cámara pues no hay problema, pero por lo menos estén activos en el chat, ok. Quiero que estén ahí comentando para que puedan realmente ser partícipes de este taller. Ok, así que pues, a ver, primero que nada, ¿cuántos de ustedes han sentido, como decía Alfredo hace un rato, cuántos de ustedes han sentido ese peso del 2020 encima? Ok, así como que, ay no sé qué pasó, pero como que me pasó un camión por encima a nivel sobre todo financiero. Sí, pueden ponerlo ahí en el chat, así como que, porque a todos lo sentimos, incluso las personas que de repente no perdieron el trabajo o no perdieron todo su negocio, no perdieron todos sus ahorros, pues también fue difícil. Pero ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una relación distinta con el dinero y que no sea de preocupación, que no sea de angustia, que no sea de miedo, sino que sea más bien pues teniendo certeza de lo que va a pasar de aquí en adelante, los próximos 365 días? No, mira, Marvila dice yo, perfecto. Carmen también dice yo, yo, Marta, yo, mera, yo, yo entré en más deudas, dice Luz. A muchos les pasó, ok, el haber entrado más en deudas. Y está bien, la deuda no es mala mientras se sabe gestionar, ok. Ahora, lo importante es que tenemos aquí, pues frente a nosotros la oportunidad de un nuevo año, de un nuevo día, de una nueva planificación, nueva energía, una nueva visión y un nuevo enfoque, ok. Entonces, pues primero que nada quiero saber cuántos de ustedes tienen papel y lápiz, los que están aquí en el Zoom conmigo y no importa si nos están viendo en vivo o en directo en alguna de las redes sociales, pues quiero que tengan papel y lápiz porque fíjense que todo debe pasar por la mano. Rosa, levanta el dedo, Luz también levanta el dedito, perfecto. Todo tiene que pasar por la mano porque si no, se va, ok. Entra por un oído, sale por el otro. Y la idea es que ustedes se queden pensando pues todo el día, la noche, que sigan procesando toda esta información para que no sea una pérdida de tiempo porque no tenemos tiempo para perder, ok. Entonces, vamos a estar trabajando tres aspectos súper importantes del dinero hoy, ¿no? Lo primero es que vamos a estar hablando de los números, ok. Esa historia de los números y por qué todavía los números nos llevan a tener problemas financieros, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, o sea, ya sabemos que todo cambió. Ya sabemos que hay un nuevo normal, ¿verdad? Esa es la frase de moda, el nuevo normal. Pero, ok, ¿qué es lo que se viene? ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿Sí? Y pues, como tercer punto, vamos a estar hablando de qué va más allá del dinero. O sea, ¿cuál es el enfoque que tienes que tener tú, tu familia y tu comunidad para este nuevo año? Bueno, para no tener los problemas que tuviste hasta el día de hoy. Así que, pues, ¿cuántos de ustedes están emocionados y emocionadas? Porque hay chicos por aquí presentes también de conocer toda esta información y tratar estos tres puntos, ¿ok? ¿Cuánto? Ok, ya tienen papel y lápiz, pero si pueden decirme su nivel de energía, escríbanlo ahí en el chat, del 1 al 100, ¿cómo está la energía para hablar del dinero? Ok, importante saber eso. Ok, ¿cómo se está moviendo? Del 1 al 100, ¿cómo está la energía para hablar del dinero? Carmen 101, me encanta. A tope dice Marta Mil, Rosa 100, Janet 100, Alfredo 2002, perfecto, específico, ¿no? 2002. Excelente, me encanta. Y necesitamos tener esa energía al 100 porque el dinero crea tensiones. Y entonces, cuando uno empieza a hablar de dinero, la gente empieza a hacer como muecas raras porque uno se tensa y se corta todo, ¿no? Entonces, necesitamos soltarnos un poquito. Así que, todos los que están en cámara, por favor, suéltense porque vamos a hablar de dinero. Y los que no están en cámara, no importa, empiecen a soltarse, suéltense, ok, o sea, simplemente suéltense. Ay, para que esa energía que está al 1000 y al 2002 simplemente empiece a fluir, ¿ok? Y que podamos realmente entrar en una buena conversación acerca del dinero. Perfecto. Entonces, pues, para empezar, ¿ok? Yo les dije que no voy a empezar yo, sino que van a empezar ustedes. Entonces, quiero que puedan abrir sus micrófonos en este momento, ¿ok? Y quiero que me digan ¿qué emociones les genera el dinero? Pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat, ok, pero ¿qué emociones les genera la palabra dinero? O sea, cuando ustedes escuchan la palabra dinero, ¿qué piensan? Luz, ahí abrió el micrófono. Sí, definitivamente eso está en cambio porque yo tenía como la, siempre como el, o sea, yo soy excelente en términos de dinero, pero tenía el terror total precisamente por la cuestión de deudas. Entonces, para mí, en estos momentos ya representaba algo de terror, pero ya no, ya no, lo estoy trabajando. Entonces, estoy muy feliz por eso y por eso estoy al 2000% aquí. Perfecto. Gracias, Luz. Fíjense cómo hay emociones tan contrarias, ¿no? O sea, soy excelente en temas de dinero, me encanta, me siento feliz, pero al mismo tiempo hay un terror por ahí y las emociones se van mezclando, ¿verdad? Con respecto al dinero. A ver, por aquí nos dicen en el chat, tranquilidad, poder, felicidad, alegría, felicidad, abundancia, relativa, tranquilidad. Carla dice, para mí representa disfrute, calidad de vida. ¡Wow! Lo felicito, porque déjenme decirle que cuando yo hago esta pregunta, en todos los grupos todos me dicen, angustia, ansiedad, miedo, estrés, ok, o sea. Eso era justamente lo que te iba a decir, vale, que a mí también me sorprende que la gente, tenemos un grupo súper increíble acá, porque la gente tiene una relación positiva con el dinero y no una relación negativa, como desde pequeños a veces nos los han sembrado, ¿no? Así que los felicito a cada uno de ustedes por eso. Exactamente. Entonces, perfecto. Y de verdad que me unó la felicitación de Alfredo, porque entonces estamos entendiendo las, pues el dinero desde otra perspectiva, ¿ok? Mira, Janet dice aquí, nos da, nos da toda la posibilidad de hacer más. Exactamente. De eso se trata el dinero, ¿ok? Ahora, cuando empiezan a haber problemas externos, como esto que pasó en la pandemia 2020, ¿ok? Cuando empiezan a haber problemas externos, económicos, sociales, de toda índole, ¿qué pasa con esas emociones? ¿Cómo se empieza a mover nuestra percepción con el dinero? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Y también pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat. O sea, cuando yo puedo decir, a mí me genera terror o me genera felicidad, me genera tranquilidad. Ok, perfecto, pero esa es mi relación. ¿Qué pasa cuando las cosas afuera empiezan a cambiar? Bueno, hola, buenas noches. Pues a mí me genera este, bueno, al principio cierta, me generó, mejor dicho, cierta incertidumbre, ¿no? Ante, bueno, ante una plataforma que, bueno, pues todo era desconocido para todos a nivel mundial. O sea, no solamente era en un país, sino que era la economía a nivel de todo el mundo. Y claro, al principio me creó, pues, un pequeño estrés y digo, pues, ¿ahora qué va a pasar con todo esto? No hay incertidumbre. Podría yo concluir. Nada más. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Rosa. Fíjate que Carmen también acaba de escribir en el chat incertidumbre. O sea, ¿cuántos de ustedes sintieron incertidumbre durante esta pandemia? Creo que fue quizás una de las emociones más latentes en, pues, para todos, ¿no? Para todos. No importa el idioma que hables. Todo el mundo sintió incertidumbre, ¿no? María dice impotencia, él le dice sin duda. Claro, Luz dice, es que ya entendí que las cosas afuera empiezan a cambiar en positivo porque tú así lo decides. Exacto. O sea, viene de un cambio interno, ¿verdad? El problema de por qué nosotros llegamos a esa incertidumbre, ¿verdad? Al por qué, este, pues, dejamos que nos afecte eso es justamente porque nos conectamos a las cosas externas. Porque fíjense, si ustedes son un grupo tan potente que tienen esos buenos conceptos hacia el dinero, de que es energía, que es creatividad, que es algo súper positivo, que es algo, pues, que me da felicidad, me ayuda a conseguir más, ¿ok? Si tengo esa visión con el dinero, no quiere decir que no vayas a sentir incertidumbre, pero de seguro se te va a pasar más rápido que a otras personas, ¿ok? Y quizás tienes mejor capacidad de lidiar con eso porque ya entendiste que el dinero al final es una herramienta, ¿ok? Y que todo va a depender de cómo tú veas o cómo tú interpretas esa situación que está pasando, ¿verdad? Entonces, al final, o sea, ¿por qué una persona llega a tener problemas financieros? ¿Por qué tú quizás tienes o tuviste en el pasado problemas financieros? ¿Son problemas que vienen del exterior o son problemas que vienen de adentro? Y cuando digo de adentro, no digo, o sea, obviamente todo tiene que ver con un equilibrio interno y cómo eso se manifiesta afuera, ¿no? Pero cuando digo de problemas financieros internos, digo, en el individuo, en la familia, o sea, porque una familia llega a tener problemas de dinero, estén bien o estén mal las cosas afuera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que logró salir adelante, una persona que quizás se mantuvo a flote y una persona que lo perdió todo durante el COVID? ¿Tiene que ver el COVID realmente? ¿Tiene que ver la pandemia? ¿Tiene que ver lo que pasó en cada país y situación específica? ¿O tiene que ver con la organización? ¿La manera como esa persona venía estructurada ya de antes? ¿Su manejo hacia esa incertidumbre que se generó? ¿O esas creencias limitantes? Como dice Luz, ¿no? Esas creencias limitantes que tenía. ¿Qué creen ustedes? O sea, y ahí igual, abran el chat. O sea, ¿por qué una persona logra tener éxito pese a las condiciones externas y por qué una persona sucumbe ante los problemas de exteriores? A ver, Victoria. Hoy justo estaba escuchando un video y decía, hablaba de que lo financiero no era lo único importante, digamos, que mucha gente se centra, por ejemplo, solo en lo financiero, dejando de lado otros aspectos de su vida, y sin darse cuenta que somos una globalidad. Entonces, si uno de tus aspectos, ponerle la vida amorosa, falla, muy probablemente también impacte en la carrera profesional y en lo financiero. Así que tiene que ver mucho lo interno, pero también abarcando todas las categorías de la vida, ¿no? Exactamente. Me encanta, Victoria. Muchísimas gracias por eso. Es verdad. O sea, hay una frase que me encanta que dice que como haces una cosa, haces todo lo demás. Entonces, si tienes problemas de organización, por ejemplo, a nivel de dinero, es muy probable que esa falta de organización se manifieste en la cocina, se manifieste en tu dieta, se manifieste en tu organización de tiempo, en tu calendario, día a día. Puede que eso se manifieste también en la organización en tu hogar, con tu pareja, se vaya a manifestar de todas las maneras, ¿verdad? Y entonces, la pandemia lo que vino a hacer no fue a tirar a la gente para abajo, sino fue a que saliera a la luz algo que ya estaba ahí, que no queríamos ver. ¿Ok? Lo que vino fue a dejar en evidencia algo que ya estaba ahí y que no queríamos ver. ¿Les hace sentido todo esto? La luz dice que sí. Sí, Carmen, sí, Janet, sí. Sí, o sea, tiene que ver con eso. O sea, la pandemia no nos hizo nada distinto. O sea, vino a poner en evidencia algo que ya estaba ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando de la pandemia con los números? ¿Ok? ¿Cuál es la relación de esto con esa historia que nosotros nos contamos acerca de los números? ¿Ok? Y que es la verdadera razón de por qué seguimos teniendo problemas financieros, como sea que se manifiesten. Porque si algún día tú dices, oye, es que me ha pasado, sé que le ha pasado a Alfredo, ¿no? Tú dices, oye, es que tengo dinero en la cuenta, pero no lo puedo sacar porque el banco me bloqueó la tarjeta, ¿no? Es un problema financiero. Quizás es chiquito, quizás es distinto, no estamos hablando de una deuda, pero al final es un problema, se está manifestando de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué el dinero te deja, o sea, te ayuda a ver eso? ¿Y qué relación tiene eso con lo que estamos hablando de la pandemia? Que al final dejan evidencia lo que es. Solo quiero que se enfoquen en esto, que es el por qué le tenemos miedo a los números, a enfrentar los números. Y puedes verlo en una situación personal que se te haya presentado antes, o ahora, ok, si le tienes miedo a tus propios números, o quizás que hayas visto en otra persona. Alguien que quiera comentar. Muy bien, muy bien, nos ha ido genial. Hemos estado compartiendo con Marvila, de Panamá, y bueno, muy bien. Hemos intercambiado opiniones en relación al temor al dinero, y claro, en la mayoría de los conceptos hemos coincidido en el sentido de que, bueno, pues nos crean muchos prejuicios desde que somos niños, incluso en las escuelas, ¿no? En las escuelas ya no se enfrentan a un temor a los números, con la asignatura de las matemáticas, y luego pues también en las creencias, que bueno, que si el dinero es malo, que si es así, que eso está para solamente el alcance de algunos, etc., ¿no? Y bueno, no sé si Marvila también quiere compartir lo que hemos venido manifestando en el grupo que hemos estado ahí. Ella y yo, bueno, también estuvo Ana Nahon, que nos puso un chat, algo también de los prejuicios que nos han creado, ¿no? A lo largo de nuestra vida con el dinero, ¿no? Y nosotras creo que hemos llegado a la conclusión que nos merecemos, pues sí, nos merecemos tener dinero, tener una buena calidad de vida, y lo mejor que nos pueda dar el mundo, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias Rosa. De eso se trata, ¿no? Empieza incluso desde niños, desde que estamos en el colegio, y con las asignaturas. Al final empezamos ahí con ese temor en el chat, nos hicieron súper bien. Enrique está. Aquí está mi gran amigo HG, que llegando lo mandé para una sala, así que me imagino que habrás podido compartir HG. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, me perdí en el camino a la sala, pero bueno, llegué. Fue muy poquito tiempo, solo pude conversar con Victoria, y sí, definitivamente, ¿no? Tenemos claro que las creencias son las que nos hacen mantenernos temerosos ante el dinero, y aproveché justamente que Victoria es argentina para decirle cuántas personas me escriben a mí por mi canal de YouTube, o por correo, etcétera, diciéndome que es que estoy en Argentina, y resulta que aquí la situación está muy mal, y el dólar está muy caro, y el presidente come guayaba dulce, en fin, te dicen cualquier cosa que no tiene nada que ver con tu realidad frente al dinero, ¿no? Entonces, desde pequeño nos enseñan a manejar una creencia absoluta de darle un poder al dinero que verdaderamente no tiene, nos hace pensar que el dinero depende de nuestra vida, y el poder que tenemos nosotros, porque realmente lo tenemos nosotros, se lo trasladamos al dinero, y dejamos que el dinero sea el que maneje nuestra realidad y no nosotros que manejemos el dinero. Todo definitivamente en base a creencias, por eso no hay ninguna duda, todo nace desde allí. Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias Enrique, de eso se trata, ¿no? Todo se trata de esas creencias limitantes que nos inculcan desde niños. Ahora, fíjense algo, y este es un concepto que a mí me encanta trabajar con todos mis clientes de coaching, o todas las personas que entran a mis programas de educación financiera, de abundancia, es entender este miedo hacia los números. es porque, y de repente me van a decir como que, ah, vale, es que no puede ser, pero este concepto les va a cambiar la vida, y es que los números no mienten, y las personas sí. Entonces, ¿por qué la gente no quiere enfrentar sus números? Porque los números te van a poner en evidencia lo que tú no quieres ver. Los números, cuando tú empiezas a marcar todo lo que gastas, todo lo que tienes en deuda, todo lo que te entra, y que al fin de mes tú dices, oye, pero es que me debería quedar tanto y no me queda nada. Pues hay una realidad que refleja tu comportamiento. El dinero lo único que hace es mostrarte lo que tú haces o dejas de hacer con tu vida. Es solamente eso. El dinero es un indicador de cómo te está yendo en la vida. Pero no quiere decir al final que el dinero tenga un problema. El problema lo tenemos nosotros. Y como no queremos vernos realmente al espejo, y como no queremos enfrentar nuestros propios problemas, se lo trasladamos al dinero, como dice Enrique, ¿no? Le damos ese poder al dinero, como, ah, es que el dinero es el que me puso así. El dinero me hizo esto, el dinero me hizo aquello. Pero el dinero es un espejo increíble en donde nos pudiésemos reflejar. Porque viendo ese reflejo que nos está entregando el dinero, que nos están entregando los números, podemos entonces tomar acción. Podemos tomar nuevas decisiones para nosotros. Entonces, si en algún momento las personas tienen problemas de dinero, o han tenido problemas de dinero, al final es porque no quieres enfrentar tus números. En el momento que tomas la decisión de enfrentar tus números, las cosas empiezan a solucionarse. ¿Por qué? Porque ya puedes tomar decisiones en función de lo que los números te están mostrando. ¿Ok? Entonces, esa es la primera manera en la que tomas el control de tu vida financiera. No tiene que ver con una ecuación venida de la NASA. No. Tiene que ver solamente con la idea de enfrentar tus números. De no tenerle miedo a los números. Y dejar de contarte historias con los números. De decir, ay, como dice Enrique, no. No, es que en mi país, es que en esto. Mira, todos los países tienen cosas. Todos los países, en mayor o menor medida, aunque te vayas a Suiza, o a Suecia, o a Noruega, en algún momento vas a empezar a sentir que esos países también tienen sus cosas. Y también vas a sentir que no alcanza, que esto es injusto. ¿Ok? Entonces, no importa dónde vayas. Y seguramente cuando estemos en Marte va a pasar lo mismo. ¿Ok? Porque somos seres humanos. Y que además pasa algo muy interesante, ¿vale? Y ahorita, y lo estamos viendo aquí justamente en este taller. Tú estás en Turquía. Tenemos personas en Argentina, en Perú, en Ecuador, en México. Nosotros estamos en Panamá. Hay personas de Venezuela conectadas desde Guatemala, que está Luz también. Y realmente, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos en este momento es que estamos viviendo una economía global. Que tú hagas lo que hagas. Tú puedes llevar tu negocio digitalmente a otras fronteras, a otros países, que ya no es lo que sucedía antes, que solamente tenías que limitarte a la ciudad donde tú vivías, o al pueblo donde tú vivías, o a la metrópolis donde tú vivías. Sino que ahora, hagas lo que hagas, tú puedes crear diferentes maneras de generar ingresos digitalmente que te permiten a ti cruzar fronteras, que era algo que antes no se podía. Entonces, ya el factor país como tal, ya el factor país no tiene que ser una limitante para ti. Pero ahí es donde está el desafío. Porque hoy, por más que estemos moviéndonos en una economía global, y de manera global, y podemos estar en todos lados, pues no importa si estás ganando en pesos argentinos, o en bolívares, o en pesos mexicanos, en pesos chilenos, en soles, en dólares, en euros, en yen japonés. No importa en qué estés ganando, el problema se va a seguir manifestando. Porque el problema no es el dinero, el problema no es la moneda. Te puedes ir al Bitcoin, puedes decir, chas que no, voy a utilizar más dinero, y voy a empezar a usar solamente criptomoneda. En algún momento se va a manifestar también. Porque no es la moneda, no es el dinero como tal. Es tu manera de reflejarte en ese dinero. Entonces, por eso tenemos tantos problemas con el dinero, y para hablar del dinero, es porque reflejan nuestra realidad. Ok, sobre todo los problemas de dinero. Al final, todo el resto de juicios que podamos emitir, de que no, es que gano poco, es que gano mucho. Esos son juicios, eso no tiene nada que ver, ok, con lo que estamos hablando ahorita. Hoy quiero que entiendas que todos esos problemas que puedas tener de dinero, vienen justamente porque no quieres enfrentar una realidad. Que como decía, creo que era Ana hace un rato, o Vitoria, decía, cuando se manifiesta en el dinero, pues se está manifestando en otras áreas de tu vida también. Entonces, cuando utilizas el dinero como herramienta, como un espejo, para poderte realmente ver, y de ahí tomar decisiones, esas decisiones también se van a ver reflejadas en todas las otras áreas de tu vida. Y por eso es que a mí me encanta trabajar el dinero, e invito a las personas a que trabajen el dinero a fondo, porque es una excelente manera de poder conocerse a ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo primero. Enfrentar los números es poder tomar el control de tu futuro financiero. Entonces, si hablamos que este dinero puede ser una herramienta que nos ayude a vernos, o que como un espejo, entonces, vamos a tomar un poco lo que dijo Enrique hace un rato, y lo que estamos conversando, ¿no? De esta herramienta. ¿El dinero qué es? ¿El dinero qué es? ¿El dinero es un fin o es una herramienta? O sea, ¿qué es realmente el dinero? ¿Cómo podríamos definirlo? Escríbame en el chat o ábranse los micrófonos y empiecen a comentar. Luego dice energía, perfecto. Pero entonces, en ese caso, ¿la energía sería el fin o es un medio? ¿Es una herramienta? Es una herramienta simple y llanamente. Y si es una energía, pero es una energía totalmente neutra. No tiene ningún tipo de poder. Como ya lo repetiste, tú se lo damos nosotros el poder. Pero es una herramienta. Nunca es un fin. Es que nunca uno... Verdaderamente las personas que han tenido éxito, que hemos tenido éxito, caso tuyo, Alfredo, etcétera, no nos basamos en la búsqueda del dinero, sino en la búsqueda de otras cosas, de dar valor, etcétera. O sea, no le damos el poder al dinero. El dinero es una consecuencia del uso. Y claro, como herramienta nos permite mejores consecuencias, tan simple como eso. Exactamente. Perfecto, Enrique. Gracias por tu comentario. Y dijiste algo muy importante. Y este es el concepto de la herramienta. Una herramienta es neutra. Ojo con esto. Eso, pero mira, tatúaselo por todos lados. Post-it, péganse en la frente. Ok, estampénselo por todos lados. Una herramienta es neutra. Porque un cuchillo es bueno o es malo. ¿El cuchillo es bueno o es malo? De verdad. ¿Un tenedor? Depende para que se use. Depende cómo se use, ¿verdad, Victoria? Exacto. ¿Un tenedor también es bueno o es malo? Pues... Depende. Depende, ¿no? O sea, lo puedo clavar a alguien. O con la sirenita me puedo pelear el pelo con él, ¿no? También. O sea, todo depende de cómo lo use. Este... Un martillo. ¿Es bueno o es malo? Y es una herramienta potente. ¿Verdad? O sea, todos son neutros al final. Todo depende del uso que le dé la persona. Del cómo nosotros le damos ese uso. Entonces, necesitamos entender cómo funciona una herramienta. ¿Para qué sirve esa herramienta? Porque es la única manera en la que podemos utilizarla realmente. Y tomando este ejemplo... No, pensé que esto iba a salir aquí. Pero no importa. Tomando el ejemplo del tenedor y la sirenita, ¿no? La sirenita en la película ya empieza a peinarse con el tenedor. ¿Por qué? Porque no sabe para qué sirve esa herramienta. No sabe cómo lo utilizamos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ella le da otro uso que no era un uso malo, pero no era el uso para el cual nosotros utilizamos esa herramienta. Entonces, pasa lo mismo con el dinero. Muchas veces, no es que le estemos dando un uso negativo al dinero. No estamos utilizando el dinero para, no sé, mandar a pagar un sicario. No estamos utilizando el dinero para eso. Pero, incluso el uso que le estamos dando el dinero no es el mejor, porque no entendemos para qué sirve realmente el dinero. ¿Me explico en esta parte? ¿Les hace sentido esto? ¿Sí? Janet dice, el dinero es un vehículo para hacer más de lo que nos apasiona hacer por nosotros mismos y por otros. Perfecto. De eso se trata, ¿no? Entonces, necesitamos entender cuál es esa herramienta y cómo funciona. Hable de estas tres preguntas, ¿ok? O sea, ¿de dónde sale esa herramienta? Así, ¿de dónde sale la herramienta? ¿Cómo se genera? ¿Cómo puede un individuo generar esa herramienta? En este caso, el dinero. ¿Cómo un individuo puede generar dinero? ¿Y cómo se utiliza? En sus propias palabras, o sea, en función de su propia experiencia, ¿ok? ¿De dónde crees que sale esa herramienta? ¿De dónde crees que sale el dinero? ¿Cómo crees que un individuo puede generar el dinero? ¿Y cómo puede un individuo utilizar ese dinero? ¿Cómo lo utilizas, pues? ¿Cómo utilizas el dinero? Bueno, desde mi punto de vista, el dinero yo pienso que se puede utilizar también para generar valor. Yo lo veo desde ese punto de vista, para generarle valor a la vida de las personas y para generarte valor en tu vida también. Cuando tú decides comprarte un nuevo techo, te está generando valor para ti. Cuando decides regalar algo a alguna persona con ese dinero, le está generando valor, le está generando una sonrisa, le está generando algún tipo de experiencia a esas personas. O sea, que yo pienso que todo circula alrededor de generar valor. ¿Tú qué opinas? Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es algo muy... Para mí esta definición es, tú utilizas el dinero primero para ti, para cubrir todas tus necesidades básicas. Que las necesidades básicas pueden incluir pasajes alrededor del mundo todo el año porque esa es tu necesidad, porque quizás ese es tu trabajo, es lo que haces. Entonces, tienes que cubrir primero eso porque es parte de tu estilo de vida o de tu trabajo. Primero se cubre eso. Y después, todo lo que está, vamos a decir, de más, es para los demás. Es para generar valor. No es para derrochar. Claro, o sea, si ya entramos en ese derroche de, ah, es que voy a hacer esto y me voy a comprar el carro y el bling bling y la cosa. No, no. O sea, puedes hacerlo, porque no. Pero hay algo mejor que se puede hacer con el dinero. Así es, así es. Bueno, Valesca, primero agradecer porque yo creo que estas son las, el tipo de oportunidades que realmente nos abren los ojos respecto a las creencias erróneas que tenemos sobre el dinero. Crecemos toda la vida percibiendo esas cosas y, y la verdad, le estaba contando al grupo que yo tengo un MBA y hay cosas que definitivamente te hacen frases, enseñanzas de estos talleres que te hacen abrir los ojos de qué tan equivocados estamos en el sentido educativo, que estamos orientando a la gente a ver aspectos sobre finanzas que no tienen nada que ver con las finanzas reales de la vida desde lo interno, desde lo que realmente funciona para hacer dinero, para hacer dinero, para pensar en dinero, para creer que es, que tú eres una persona merecedora. Entonces, de alguna manera, primero agradezco a este grupo, agradezco estas reflexiones y agradezco tu apoyo, Valesca, en tus ideas, porque sí, hoy he hecho clic con varias de las cosas que has dicho y estoy feliz. Qué bueno, Luz, me encanta. Muchísimas gracias por ese comentario. Y fíjate que para expandir eso que acabas de decir es muy, muy importante, y hablando de que el dinero es una herramienta, debemos poner el dinero al servicio del ser humano, las finanzas, la economía, el servicio del ser humano. Por lo tanto, necesitamos ver el dinero como algo que debemos humanizar, no al revés, porque hasta ahora, y por eso también estamos pagando las consecuencias económicas dentro de la pandemia, ha estado el humano al servicio del dinero. Y eso no es una economía humanizada, eso no es un intercambio humanizado. Y como dices tú, en todas las universidades, en el colegio, en todos lados, se nos enseña que nosotros tenemos que estar al servicio del dinero, porque tenemos que generar más y más, 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 ¿verdad? Pero eso no es de humanos, eso no es sano para una persona, para un individuo, para una persona que tiene una familia, para alguien que se quiere relacionar con otras personas. Necesitamos empezar a darle a esta herramienta el lugar que se merece en nuestras vidas como herramienta, así como el cuchillo y el tenedor están en su cajón, donde tienen que estar, ¿ok? Porque ustedes no tienen el cuchillo y el tenedor en el baño, está en la cocina donde tiene que estar, y así tiene que ser el dinero, el dinero tiene que tener su espacio en nuestra vida, y lo utilizamos cuando lo tenemos que utilizar, pero no estar nosotros al servicio del dinero, y que casi que el dinero acapara todas las áreas de nuestra vida, porque no podemos vivir sin él, o porque no tenemos una buena relación con él, ¿ok? Entonces, ese es un gran, gran concepto con el que quiero que se queden hoy. Y además algo muy importante que mencionó Luz, y es que independientemente, estamos hablando de que Luz tiene un MBA, un MBA es un grado de educación bastante alto, donde tú podrías esperar que nos enseñan cosas diferentes con respecto a cómo ser humanos, que es lo que no nos enseñan ni en la escuela, ni en el bachillerato, ni en la universidad, ni en los posgrados, no nos enseñan absolutamente nada de eso. Y que justamente espacios como este, que nosotros estamos brindando acá, y espacios como lo que estamos haciendo con el Global Preset Summit, y todas esas cosas, es justamente para hacer un cambio de mentalidad en las personas, y empezar a cambiar esos paradigmas como tal, que lamentablemente nos condicionan desde la sociedad, desde las diferentes religiones, desde los programas educativos de la escuela, desde nuestras familias a veces, y no por culpa de nuestras familias, sino cómo fueron ellos condicionados anteriormente, y las experiencias que ellos han vivido también. Y que hoy en día, como lo está diciendo por aquí Victoria, que me parece súper importante también, que uno tiene que empezar a desarrollarse uno mismo, y uno tiene que empezar a cuestionar uno mismo, todos esos conceptos y todas esas ideologías que a nosotras nos siembran desde pequeños. Y después entonces vienen las otras cosas. Por aquí José, el amigo José quería compartir también su experiencia. Adelante. Adelante José. Sí, escucharlo hablar, bueno, me cambió todo lo que iba a decir. Porque, bueno, para eso son las conversaciones, ¿no? Uno se nutre de todo lo que dicen. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con que es una relación que debemos tener con el dinero, y no permitirnos darnos la oportunidad de que el dinero trabaje para nosotros y no al revés. Estoy de acuerdo con eso. Pero también creo que somos, estamos aquí un grupo de personas que hemos vivido grandes cambios en el mundo, y uno de esos cambios es, o son, los sistemas educativos. Somos lo que somos porque, bueno, fuimos inyectados de un sistema educativo que yo hoy por hoy digo, un sistema educativo que adolecía de muchas cosas. Una de esas cosas es la relación con el dinero, lo financiero. Yo recuerdo mucho aquella famosa frase, ser rico es malo, ¿no? Y cuántos años nos habrá hecho esta frase a muchos de nosotros que crecimos con eso de que y ser rico es malo, y ser rico es malo, y resulta que estamos dados y estamos hechos para tener abundancia de todo. Abundancia de vida, abundancia de dinero, abundancia de relaciones. Esto es un ejemplo de lo que estamos viviendo, amigos alrededor del mundo. Estamos en un negocio que ahora que es global, gracias a la tecnología. Y cómo entonces nosotros a través de este medio y a través de estos sistemas educativos, porque cualquiera puede decir, bueno, sí, están ahorita invirtiendo el tiempo en un grupo de muchachos que se reúnen ahí a hablar, yo no sé qué pasa. Y resulta que esto es todo un sistema educativo lo que estamos viendo acá, gracias a ustedes que se dieron la oportunidad de promover esto. Y yo hoy me siento súper halagado porque hoy definitivamente estoy, me voy con otra idea, afianzo otra idea en cuanto a la relación con el dinero, y creo que ese es el objetivo, que nosotros podamos ser seres abundantes en todo sentido. Perfecto, muchísimas gracias, José, como dice. Mira, no sé qué querías decir antes, pero estuvo perfecto, porque tiene que ver con esa nueva educación. Todos, no importa incluso la edad que tengas, todos de alguna manera fuimos afectados por nuestro sistema educativo. Incluso los niños hoy en día también siguen siendo víctimas de nuestras propias creencias. Entonces, por eso tenemos que cambiar nosotros para poder ayudar a las siguientes generaciones y poder cambiar la educación, no solamente, como decía por ahí Luz, no solamente a nivel académico, no solamente en las escuelas, sino también en la familia. Una de las cosas que... Ay, perdón, Achu. Para que vean que esta... Salud, salud, salud. Gracias. Estas conversaciones siempre me mueven muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo he visto en todas las personas que trabajan conmigo en mis programas es que cuando cambia la persona, o sea, el hombre o la mujer que entra a mis programas, se llevan esa conciencia para la familia. Y hoy sus hijos empiezan a tener una conciencia diferente solo porque empiezan a escuchar a los padres, o mejor, es que siempre me río esto, ¿no? Pero los papás empiezan, como ven mis audios, o sea, ven mis videos o escuchan mis audios, al frente de los niños, son los niños los que empiezan también a pedirle a los papás que cumplan su palabra, que hagan las cosas que tienen que hacer, que, oye, ahorra porque Valesca está diciendo esto, o porque cualquier otra persona está diciendo eso, ¿no? Pero si nosotros empezamos a incluir a los niños también en esta educación, son los niños los que se aseguran de que los padres realmente hagan las cosas, así que esa es la experiencia que yo he vivido en todos mis programas con todos los hijos de todas las personas que han trabajado conmigo, así que háganlo para que ustedes vean cómo empiezan a cambiar las cosas en su propia familia. O sea, al asistir a estas reuniones para que los niños estén escuchando, ellos son como esponja y absorben todo esto inmediatamente. Así que, bueno, no se pierdan esa oportunidad, se los dejo ahí como tip. Pero, bueno, justamente cómo podemos hacer para ir más allá del dinero. Y fíjense de algo. Aquí quiero que hablemos de algo muy, muy importante. Y es el hecho de que nosotros hoy estamos viviendo momentos históricos, ¿ok? Un momento histórico de cambio. Y yo sé que esto puede sonar como cliché y un poquito trillado, porque ya se ha dicho mucho por allá afuera, pero quiero que entendamos lo que significa realmente esta expresión, ¿ok? Porque de repente hace 10 años, hace 20 años, podíamos decir así como que, ah, bueno, es que sí, estamos viviendo muchos cambios, ¿verdad? Cambios tecnológicos, apareció el iPhone, o de repente antes de eso apareció el internet, el .com, aparecieron muchas cosas que nos empezaron a cambiar la vida, ¿verdad? En los últimos 20, 30 años. Pero, era siempre como que, eso está pasando allá. Eso está pasando allá en Silicon Valley, en una empresa llamada Google, o en una empresa llamada Microsoft, y eso está pasando allá. Y, pues, años después es como que me empieza a llegar. ¿Sabes? Empieza, ah, mira, esto fue lo que vi por allá, y de repente empecé a ver un programa de televisión, o una propaganda, una publicidad, y ahora lo tengo en mis manos. Entonces, eran cambios, sí, que estábamos viviendo, pero eran cambios que estaban muy lejos de nosotros, estaban muy alejados todavía, ¿ok? Lo que está pasando hoy en día, es que esos cambios no están alejados. Esos cambios los estamos viviendo en paralelo, en simultáneo, todas las personas al mismo tiempo, y todos estamos siendo protagonistas de ese cambio. ¿Ok? Y eso es lo más importante. Todos estamos siendo protagonistas de ese cambio. Por eso es que este momento es histórico. Por eso es porque hoy el cambio no lo dicta alguien más. Hoy el cambio lo dictamos nosotros. ¿Ok? ¿Y cómo podemos dictar nosotros ese cambio? Pues a través del enfoque. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quieres enfocar? Porque hoy eres tú la persona que está cambiando la historia. ¿Ok? Y quiero que tomes conciencia, y que tomes realmente el peso, de lo que te estoy diciendo. Porque hoy la vida, y el futuro, no está en manos de los políticos. No está en manos de los líderes. No está en manos de un Bill Gates. Está en tus manos. Entonces, ¿en qué te quieres enfocar? Y como dice ahí José, ¿con qué te quieres comprometer? Porque recuerda que es tu palabra. O sea, ¿en qué te quieres? Olvídate del dinero. El dinero va a salir como una consecuencia de ese compromiso tuyo, de ese nuevo enfoque que tú vas a tener. Y este trabajo quiero que lo hagas a nivel individual, a nivel de familia, y a nivel de comunidad. ¿Ok? Este enfoque para a uno, a tres, y a diez años, quiero que lo hagas a nivel individual, a nivel familiar, y a nivel de comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si tú a nivel personal, ¿no? Tú dices, yo quiero hacer yoga, porque yo nunca he hecho yoga, y la verdad es que siempre he dicho que voy a empezar y nunca empiezo. Entonces, voy a hacer yoga. Bueno, súper. Una sola cosa. No tienes que tener mil metas. Una meta, un enfoque. Lo haces y perfecto. ¿Ok? Después, a nivel familiar. ¿Qué quieres? Mira, yo quiero poder sentarme con mi familia a cenar todas las noches, a tener una conversación, porque no lo hacemos. Está bien. ¿Ok? O quiero tener una cita familiar, y todos nos vamos a sentar, no sé, una vez cada quince días, a ver una película juntos. O una vez a la semana, o una vez al mes, como quieras, ¿no? Pero un enfoque, a nivel familiar. Y lo mismo a nivel de comunidad. Y cuando digo comunidad, pues puede ser a nivel del edificio, o la comunidad del edificio, o la comunidad de la cuadra donde vives, o la comunidad donde trabajas. ¿Ok? ¿Cuál quieres tú que sea esa, pues el enfoque? Ah, quiero que todos tengan la mejor conexión a internet. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo que sea. ¿Ok? Pero que no sea dinero. Olvídate del dinero. ¿Ok? Simplemente, ¿cómo puedes enfocarte a un año, a nivel personal, a nivel familiar, y a nivel de comunidad, en algo más allá? En algo que tenga que ver con ese plan de vida. No con el plan de dinero. El dinero es una herramienta, y va a salir, y vas a poder utilizar esa herramienta. Pero como ese plan de vida, ¿qué es lo que realmente te quieres plantear? ¿Ok? ¿Cuál quieres tú que sea ese enfoque? O sea, a uno, a tres, y a diez años. ¿Sí? Y no importa si tú dices así como, ay, pero es que no sé si lo puedas lograr. No importa. Escríbelo. Simplemente escríbelo. ¿Ok? Y suéltalo, déjalo ahí, que el universo haga lo que sea. Obviamente, vamos a tener que seguir pasos, y todo eso, pero ahorita quiero simplemente que te abras a la posibilidad de tener un nuevo enfoque. Eso es todo. ¿Ok? Recuerda que si se enfocan en algo más allá del dinero, el dinero al final viene por añadidura. ¿Ok? Una de las cosas que decía Buckminster Fuller y que me encanta cuando empecé a estudiarlo hace un par de años, él decía que él se enfocaba simplemente en seguir su visión de vida y simplemente confiar en que la vida se encargaba de proveerle con todo lo que él necesitaba para poder llevar a cabo esa visión de vida y esa misión. Y pues fue uno de los más grandes hombres del siglo pasado. Entonces, si él lo hacía así, nosotros también podemos hacerlo así. Cuando nos enfocamos realmente en aquello a lo que vinimos a hacer a este planeta, pues al final la vida se encarga de nosotros de que tengamos lo suficiente para poder ayudar a los demás, para poder entregar todo eso que tenemos que entregar. Entonces, ese realmente debe ser el enfoque, no es el dinero. El dinero va a salir, el dinero va a llegar, tienes que aprender a organizarte, a administrarte, a manejar el dinero, claro que sí, pero la parte técnica para mí, siempre lo digo, es el 5% de los problemas financieros. Una vez que aprendes la parte técnica, no hay ningún drama. Lo que tenemos que hacer es trabajarnos a nosotros mismos, eso es lo más importante y ese debe ser tu enfoque siempre. Así que, muy importante, y es algo con lo que quiero que te quedes, porque es algo que yo trabajo en todos mis programas, mis programas yo los trabajo por días, yo no hago videos y módulos y todo eso, yo trabajo con días y quiero que te lleves de aquí que el próximo año se dice que para generar un nuevo hábito tienes 21 días, ¿verdad? Ahora, si empiezas el 1 de enero y resulta que fallas esos primeros 21 días, no importa, no se acaba la vida, tienes muchas oportunidades durante un año para poder hacer estos cambios. Si tomas ese enfoque que acabas de definir a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de comunidad para un año, para tres años y para diez años, si te enfocas en eso todos los días de tu vida, créeme que tienes entonces 365 oportunidades de lograrlo, tienes 365 oportunidades de hacer que ese enfoque se expanda y que si te pelas los primeros 21 días, no importa, todavía tienes 344 oportunidades y eso es gigante, entonces cuando empiezas a ver la vida desde ese punto de vista, cuando empiezas a verla así de detallada por día, te das cuenta de todas las oportunidades que tienes para poder lograr algo en tan solo un año. Cuando te acostumbras a hacer eso en un solo año, lo puedes replicar a tres y a diez años, ¿ok? Entonces, no hay excusas. Así que bueno, para terminar el día de hoy, quiero que por favor me escriban en el chat o se abran en el micrófono y me digan qué es aquello quizás más impactante con lo que se quedan hoy, cuál es el aprendizaje más grande que les haya quedado, aquello que realmente así como que me voló los sesos, ¿ok? ¿Qué ha sido eso que realmente les impactó más el día de hoy? Así que comentenlo en el chat o abranse el micrófono ahora mismo y empiezo contigo, Alfredo. ¿Qué es lo más impactante que has escuchado hoy? Lo más impactante que has escuchado hoy definitivamente es lo que habías comentado que ya lo había escuchado antes que el dinero realmente es un vehículo para nosotros alcanzar todo aquello que deseamos y que el dinero no tiene que estar, el dinero tiene que estar al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio del dinero porque lamentablemente en cierta manera nos han esclavizado a través del dinero y realmente ese no es el propósito del dinero y por eso nos han sembrado tantas cosas negativas con respecto al dinero. Perfecto, gracias Alfredo. ¿Quién más? Para mí ha sido definitivamente la frase tuya de que los números no mienten y que son tu espejo. Uf, eso así casi como que me pusiste el espejo enfrente. Definitivamente eso es. Perfecto, gracias Luz, pues sí, es un espejo de regalo. Enrique. Quiero decir lo siguiente, Valesca y Alfredo y todos. Creo que lo más importante que dijiste es hacer entender a las personas que lo primero que se quiere en la vida no es justamente lo que creemos que es el amor o el dinero o la salud, sino la emoción que esto va a generar y tú lo hiciste muy bien en este ejercicio último que pediste es hacer porque verdaderamente ¿qué quiere la gente cuando quiere dinero? Bueno, yo quiero una casita, quiero estabilidad económica, quiero poder pagar mi factura, darle todo a mis hijos, entonces tú lo que quieres es tranquilidad, libertad, comodidad. Entonces cuando empezamos a enfocarnos realmente en las emociones, las consecuencias reales, ese es el enfoque real. Por eso normalmente tendemos a enfocarnos muy mal y decir, bueno, me enfoco en tener dinero, enfóquete en tener estabilidad, enfóquete en tener libertad, enfóquete en tener comodidad, porque esas sí son emociones reales y definitivamente y estamos claros que nuestro lenguaje universal es la emoción y si manejamos la emoción adecuada pues simplemente se nos va a dar eso que queremos. Muchas veces probablemente no se nos va a dar como lo pensamos, pero es que nosotros tendemos a pensar como nos han enseñado a pensar y creer que tener una casa significa tener una mansión de 20 habitaciones. Entonces, pero como queremos es comodidad y somos dos personas solamente, pues probablemente terminemos teniendo una de dos habitaciones, pero se nos dio lo que queríamos emocionalmente, la comodidad. Por eso me encantó que hayas hecho la última parte del ejercicio viendo más allá. O sea, cuando enfocas qué vas a hacer dentro de un año, entre tres o dentro de diez, es enfocar sobre qué emoción vas a obtener más allá de cuál sea el vehículo, la herramienta por la cual la puedas lograr. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Gracias por eso. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien más quiere compartir? Aquí Marta escribió, pues, muchas gracias, Valencia Alfeo, que belleza del taller. Gracias a ti, Marta, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Marta, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Así que, pues, para cerrar simplemente el taller de hoy, quiero agradecerles a todas las personas que han estado conectadas con nosotros a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, YouTube, y sobre todo a las personas que participaron en este grupo que se quedaron hasta el final y todavía las personas que no pudieron quedarse hasta el final. Muchísimas gracias, de verdad, por participar, por su apertura hacia estos nuevos conceptos, porque no son fáciles, no todas las personas están dispuestas a tener justamente ese espejo al frente, a ver su realidad, y a ver esas nuevas posibilidades. Como dijimos durante toda la sesión, pues, cuando empezamos a ver el dinero por lo que realmente es una herramienta a la cual nosotros le entregamos el poder, a la cual nosotros le damos, pues, la dirección de cómo va a ser utilizada, entonces podemos realmente sacarle lo mejor al dinero, porque el dinero puede ser una maravillosa bendición o puede ser la peor maldición, pero no tiene que ver con el dinero como tal, tiene que ver con la energía y la influencia que nosotros le vamos a dar a ese dinero. Entonces, si te tienes que quedar con algo el día de hoy, es justamente eso, el dinero es simplemente una herramienta al servicio del ser humano y entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de ser humano que estoy manejando la herramienta de esta manera. Así que, esa es una gran pregunta que nos va a hacer reflexionar muchísimo, qué tipo de ser humano soy que utilizo la herramienta de esta manera, pero es una pregunta que nos pone en cuestionamiento y que nos ayuda sobre todo a avanzar y a evolucionar. así que ese es mi mensaje para ustedes pues el día de hoy, la noche de hoy para mí y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchísimas gracias a ti Alfredo por el espacio. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo, quién sabe, hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cuesta un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.